La cadena que iba a transmitir el certamen de Miss Universe en español anunció que rompió relaciones con el magnate Donald Trump por los comentarios ofensivos que hizo contra los mexicanos. Y eso no es todo, la comunidad artística también está manifestando su rechazo a los comentarios del aspirante presidencial y co-dueño del certamen. Juan José Méndez se encuentra en el centro de Los Ángeles y nos tiene las reacciones a todo esto. Juan José. Así es, hasta el momento el certamen Miss Universe no tiene cadena hispana que lo transmita en Estados Unidos. Y lo peor aún es que artistas como J. Baldwin y otros que estaban confirmados para esta participación le dieron la espalda al controversial magnate. Y como era de esperarse, la comunidad latina aquí en Los Ángeles ha reaccionado apoyando a sus artistas. Hoy Donald Trump recibió un fuerte golpe para su bolsillo. La cadena Univision anunció en un comunicado que rompió relaciones con el magnate. No transmitiremos el concurso Miss USA el 12 de julio ni trabajaremos en ningún otro proyecto asociado a Trump Organization. Por su parte, Trump, además de prometer un juicio millonario contra Univision, dijo, el gobierno mexicano y otros están ejerciendo una presión tremenda sobre Univision para que rompa el contrato que firmó y que está vigente con la organización Miss Universe. Porque el señor Trump ha estado exponiendo al público y al mundo el daño significativo que está haciendo en la frontera sur. Mientras tanto, la imagen del empresario se va deteriorando a pasos agigantados entre los latinos de Estados Unidos que no dudan en responderle. Está bien, muy bien, magnífico lo que han hecho. No tienen que apoyarlo. ¿Por qué lo van a apoyar? Si nos está dando la espalda prácticamente a todos. No tenemos por qué ofender a los demás por intereses y menos políticos. El cantante J Balvin canceló su presentación en Miss USAID. La estrella colombiana dijo sentirse ofendido y fue tajante en sus redes sociales. Con el comentario sobre los mexicanos se le fue la mano. Él sabe lo que cometió. Me parece un error fatal. Señalar una cultura y una raza como la mexicana y los latinos. Creo que ese speech funcionaría 20 años atrás de pronto, pero hoy día donde la tolerancia es tan importante y donde los valores y la familia y estamos rompiendo todas las barreras y todas las fronteras, el comentario estaba fuera de todo contexto. Organizaciones pro inmigrantes alzaron su voz inmediatamente. Lo que está viendo esta persona son las consecuencias de su estupidez. Eugenio Derbez también expresó su rechazo hacia el ahora precandidato presidencial Donald Trump. En un programa radial en México comentó, Cuando te das cuenta que la cantidad de tonterías que dice, yo creo que piensa que para abajo de Estados Unidos todo es México, se ve que desconoce la cultura latina al 100%. Son comentarios totalmente racistas. Otro artista que comunicó su decisión de no participar fue Cristian de la Fuente, quien lo tildó de ignorante y payaso. Actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez también se retiró como copresentadora del certamen en una entrevista con la prensa asociada, comentó, Desde que vi el discurso de Trump, como latina se me hizo un nudo en el estómago. Se estima que con la cancelación del contrato para poder transmitir Miss Universo, la organización Trump ha perdido varios millones de dólares y es que sus mensajes a medida que transcurren los días le está costando caro. Así las cosas desde Los Ángeles. Soy Juan José Méndez, regresamos al estudio. Gracias Juan José, no es para menos. Queremos mencionar que Donald Trump y NBC Universal, casa matriz de Telemundo, son co-dueños de Miss Universe Organization, la cual organiza los concursos Miss USA, Miss Teen USA y Miss Universe. Más adelante tendremos más sobre este polémico tema. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.